Gastón Santos vive para el toreo a caballo, tiene la mejor cuadra que hay en México, una de las mejores del mundo. Seis horas diarias monta sus caballos, tenaz, muy exigente, corrige lo que no resulta de su completo agrado. Gastón está plenamente dedicado al arte, en el que alcanza notas altísimas y brilla intensamente. Vladimir es un tordillo como todos los caballos de la cuadra de Gastón Santos, tiene seis años y toreando lleva uno. Gastón lo tiene puesto para banderillar, hace tres meses lo empezó a preparar para recibir los toros. Tenorio ya cumplió ocho años, torea desde hace cuatro, es el caballo con el que Gastón hace las corbetas, salta a muy poca distancia de los toros y al caer del brinco se va directo, iniciando un galope que lo lleva hasta los terrenos del toro. Rayito es el veterano de la cuadra, ha cumplido ya los once años y empezó a torear desde los cuatro. Admirablemente domado, obedece todas las indicaciones de Gastón, hace las piruetas, esos giros en la cara del toro que tienen tanto mérito y usan mucho al público. Umbroso acaba de cumplir siete años y torea desde hace dos. Es muy temperamental, revela en su actuación cómo se siente el día de la corrida. Cuando está a gusto va con mucho valor, con el cuello arqueado y la vista fija en el toro. Urbano tiene siete años y sale a las plazas desde hace tres. Es un caballo completo, ideal lidiando toros difíciles y peligrosos. Gastón lo tiene puesto para ejecutar una de las suertes del mayor mérito, el par de banderillas a dos manos en los medios. Volcán tiene siete años y es su primera temporada. Gastón determinó que tardará en debutar. Algunos caballos necesitan más tiempo para desarrollar sus cualidades. Volcán sale en la parte final de la lidia. En cada actuación se confía más y mejora su técnica. Lo importante es eso, el estar relajado porque el estrés es lo que cansa más que todo lo demás. El toro te estresa mucho, sales solamente diez minutos a lidiar el toro. Son diez minutos muy intensos física y mentalmente. Entonces empiezo el entrenamiento con el caballo muy tranquilo, relajado. Empezamos a entrenar los caballos, como digo, caminando, haciendo los ejercicios al paso, después al trote y luego también al galope. Entonces cuando yo muchas veces estoy galopando o caminando, la gente piensa que el caballo va por sí solo y realmente el caballo está haciendo exactamente lo que uno quiere. Si yo quiero que el caballo dé un paso hacia atrás, yo le doy la indicación más ligera, el caballo dé un paso hacia atrás. Si yo quiero que el caballo dé un paso hacia adelante, un paso. Si yo quiero que dé dos pasos, dos pasos. Entonces no es coincidencia, es todo está muy bien planeado y es muy importante que el caballo sepa exactamente lo que el jinete quiere. Por eso el entrenamiento diario, la disciplina diaria, las transiciones de velocidad, todos estos ejercicios de alta escuela que son muy vistosos, tienen un propósito al fin, que es la comunicación para que a la hora de estar toreando, todo fluya y las distancias, los tiempos, todo sea lo más perfecto posible. Se practican todos los días para que el caballo tenga fuerza para hacerlas, pero más que nada que esté con la disciplina mental para cuando el toro viene atrás y se distrae el toro un segundo, pueda yo parar el caballo, regresarlo un segundo, el toro me invista y salir muy rápido. Si la reacción de tiempo es más tardada, así el toro te agarra. Si yo tuviera que hacer un espuelazo de aquí hasta acá, me tarda un segundo. En ese segundo, en ese segundo, a mí el toro ya me agarra. Entonces, yo con una pequeña indicación de la pierna, aquí, sale el caballo a galopar. Todo muy, muy suave, muy suave, muy suave. El caballo va muy relajado. Entonces, vamos a empezar caminando. El caballo ya sabe lo que representa la carretilla. Si se fijan la actitud que tiene, con las orejas, está muy pendiente porque sabe el peligro que representa. Pero lo voy a hacer caminando como si fuera un caballo nuevo. En esta línea recta. Eso lo hicimos caminando y lo hacemos con los caballos nuevos caminando cuatrocientas veces, ¿verdad? Para que el caballo aprenda. Esa es la costumbre, exactamente. Esa es una pirueta. Cuando le agregas el toro, la pirueta se puede transformar en una pirueta taurina, en una pirueta ya torera. Y esa es la que emociona mucho al público. Esplazando el tema del caballo. Así es. Que la puede llegar a ser porque no cualquiera la puede hacer, ¿no? No cualquier caballo tiene las facultades para girar a todo galope. Este caballo las tiene, tiene, como pueden ver, la conformación de este caballo, pues no es el caballo más conculento. Es un caballo más atlético, que le permite tener estos giros, esta elasticidad en la cara del caballo al galope. Está muy fuerte, pero es una fuerza atlética, más delgado, más elástico. Está muy fuerte, pero es una fuerza atlética, más delgado, más delgado, más delgado, más delgado, más delgado.